¿Qué hago yo aquí en este lugar? Sin billeta en la mano Si miro a la izquierda solo veo cristal Solo veo cristal Me tapan los ojos cuando quiero mirar Me cortan las manos y te quiero tocar Me piden disculpas y luego se van El beso de jodas cuando quiero empezar Despertaré En ningún lugar Despertaré Se va como el hielo, no lo puedo agarrar Nadie entiende que me quiero bajar Como un fantasma se descuerda de mi ropa Se quiere perder en la calma Me empujo pa' aquí, me empujo pa' allá No encuentro agujero que me ayude a escapar Confundo las llaves de cada puerta Me empujo pa' allá, me empujo pa' allá Despertaré Me empujo pa' allá, me empujo pa' allá Traducido en Glory Que me empujo pa' allá, me empujo pa' allá Te puse pa' allá, me empujo pa' allá Me empujo pa' allá Me empujo pa' allá Me empujo pa' aquí, me empujo pa' allá Me encuentro a un cedero que me ayuda a se apagar Me empujo pa' aquí, me empujo pa' allá Me beso de jodas cuando quiera casar Me despertaré, la llame a las diez Y si a ti quiere ir, me se las hará todo bien Me despertaré, en ningún lugar 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 ¡Gracias!